Buenos días, buenos días, ¿cómo están ustedes? Hoy es Gato Recibirlos hoy en un programa más de Sin Secretos con Doris. Para los que no me conocen, mi nombre es Katia Pérez. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Hoy ya viernes, cerquita el fin de semana. Qué rico tomarnos hoy un café y compartir en familia, siempre cuidándonos. Recuerden, hoy vamos a hacer una receta bastante simple que podemos compartir si usted quiere vender también. ¿Y por qué no? Tal vez para consentir a su familia. Hoy vamos a hacer empanaditas dulces. Esta es una receta base que les puede servir para elaborar con diferentes rellenos, ¿verdad? Hoy vamos a rellenarlas de mermelada de piña, que tenemos una mermelada de piña y también de guayaba y diferentes tipos de rellenos que tenemos horneables en la tienda de tips del Pasillo de Pava. Si usted no nos ha visitado aún, recuerden que en el Tips de Pava tenemos un gran pasillo de pastelería con un montón de productos que ustedes no tienen ni idea de glucosas, azúcares, chocolates de las marcas de Puratos, de Cocoa Costa Rica, de Cordillera, etc. También tenemos productos asiáticos y también tenemos productos para barbecue, etc. Entonces, tenemos una gran línea. De hecho, me gusta mucho ir a Pavas porque es una de las tiendas que más productos hay. Pero también recuerden que tenemos las tiendas habilidades de San José, San Pedro, Pavas y Liberia. Entonces, para la receta, para los que se van uniendo tarde, porque a veces me pasa, vamos a hacer una receta base para empanaditas dulces. ¿Está bien? Más que ya casi se acerca la anexión de nuestro país y queremos celebrar también con un poquito de recetas típicas. Para la receta voy a utilizar la batidora. Sin embargo, si usted no cuenta con batidora, puede utilizar un estribo o incluso un tenedor. Entonces, no nos limitemos a utilizar herramientas. Para la receta voy a utilizar dos tazas de harina, harina corriente de todo uso. Voy a utilizar dos barras de margarina. Yo esta receta la he hecho siempre con ese tipo de grasa y me ha resultado muy bien. Entonces, dos barras de margarina, 125 gramos aproximadamente de queso crema de la marca de su preferencia, que es como una media cajita a las pequeñas, un cuarto de taza de fécula de maíz, un cuarto de taza de azúcar molida y una pizca de sal que ahorita la voy a traer. Entonces, para comenzar, en la batidora tengo la harina. Si a ustedes no les da tiempo de anotar la receta, no se preocupen porque la receta va a estar subida en unas horas. Entonces, yo voy a tomar la margarina, la voy a cortar en trozos, eso para que la batidora se haga más fácil. La margarina la tengo a temperatura ambiente, ¿está bien? La tengo a temperatura ambiente. Y tomo la segunda barra y hacemos lo mismo. Lo cortamos en trozos más pequeños. Van a decir que sí, es mucha grasa. Sí, esta masa es bastante, ya bastante esa cantidad y resulta muy bien. Son unas empanadas que van a quedar crujientes. Entonces, el paso número uno va a ser esto y vamos a incorporar la fécula de maíz. ¿Ok? Y vamos a incorporar el azúcar molida. Yo estoy utilizando azúcar molida de tips, que lo pueden ver a mi derecha. Lo coloco en la batidora y vamos a hacer la técnica de borona. Ahora, yo ya les enseñé a hacer la pasta de empanadas saladas. Lo pueden buscar en YouTube, en Sin Secretos con Doris. Ponen empanaditas de pollo y van a ver la receta de empanadas saladas. Hoy les enseño la dulce porque es bastante diferente la receta, ¿ok? Para los que se van uniendo a el programa, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Vamos a hacer empanaditas dulces. Si usted no cuenta con batidora, lo puede hacer perfectamente a mano con estribo o con tenedor. ¿Está bien? Esta receta se puede hacer perfectamente con esos utensilios. Tengan todos un feliz y bendecido viernes a todas las personas que nos acompañan en Costa Rica y fuera de nuestras tromperas. Y siempre me gusta mucho saber de dónde nos acompañan. Yo soy del área de San José, de la capital de Costa Rica, para las personas que nos acompañan fuera de nuestro país. Que tengan todos un feliz viernes. Como siempre, nos encanta compartir con ustedes recetas increíbles para que ustedes aprendan bastante. Ok, ahorita estamos haciendo la técnica de borona solamente. Estamos integrando la margarina con los ingredientes secos y voy a incorporarle la pizca de sal. Recuerden que es una pizca de sal que cabe en mis tres deditos. Acá lo coloco. Siempre es bueno incorporar un poquito de sal a todas las mezclas dulces para dar ese punto de sal porque sí se siente. Buenos días, doña Dania. ¿Ven? Entonces aquí ya se va haciendo. Vamos, vean que yo lo tengo en stir, que es esta velocidad de la batidora. Stir es integrar y lo tengo en velocidad muy baja. Y como les repito, ustedes pueden hacer esta receta perfectamente a mano. Venimos con una receta bastante sencilla. Saludos. Estelita, de Guanacaste. Doña Katy. Ah, igualmente. Saludos a todos. ¿Ven? Entonces, vean este punto. Eso es lo que quiero, que parece como boronoso, como arenoso. ¿Ven? Este punto es el que vamos a buscar. Porque a veces me preguntan, profe, ¿cuál es el punto? Ok, este es el punto. ¿Ven que está ya la grasa integrada y está totalmente boronoso? Ok. Ya en este punto voy a incorporar entonces el siguiente ingrediente, que son 125 gramos de queso crema, la marca de su preferencia. ¿Está bien? Buenos días, desde Puerto Viejo. Vamos a integrar, ahora sí, con el queso crema. Saludos desde Cartago. Me encantan sus recetas. Saludos desde Cartago, doña Katherine. Muchísimas gracias, doña Katherine. Vean, a veces en la batidora ven que queda aquí en el centro, entonces la detenemos un segundito, la ayudamos, raspamos y volvemos a batir. Vean, esta receta empanada le sirve para cualquier época del año, hasta para Semana Santa, para Navidad, para lo que sea, porque comer un empanadita dulce nunca está de más. ¿Ven qué fácil se integra? Siempre en velocidad baja. Doña Sené, qué madraste. Buenos días, doña Sené. Saludos a mami. Sí, mami siempre es la que me está ayudando a grabar. ¿Ven? Vean que no lo voy a sobrebatir, lo detuve, apenas se me integró en una bolita. Entonces, tengamos mucho, mucho cuidado. Recuerden, ya sea que usted lo haga a mano o lo haga en batidora, prácticamente siempre es toda velocidad baja, no demoramos creo que ni cinco minutos. Y vean, lo detuve. Acá el secreto con esta masa es no sobrebatirla. Recuerden eso, entonces. Muchísimas gracias, doña Margarita. A nosotros nos encanta que ustedes aprendan y nos acompañen de heredia. Dice doña Sené que si podría repatir los ingredientes. Claro que sí, estoy utilizando dos tazas de harina, dos barras de margarina, pizca de sal, un cuarto de taza de azúcar molida de la marca de Tips. Estoy utilizando media taza de fécula de maíz y la pizca de sal ya se las dije, ¿verdad? 125 gramos de queso crema. Esta es una receta para empanaditas dulces, ¿está bien? Yo ya les di una receta para empanaditas saladas porque esa me la estaban pidiendo hace semanas atrás. Que si era igual y yo prefiero decirles que yo manejo dos recetas diferentes. Porque esta lleva más azúcar y lleva azúcar en especial molida. Vean que fácilmente ella se separa. Ahora, vamos a contarles todos los secretos de esta masa porque yo las hago un poco diferentes. Y ya les voy a explicar por qué. Ahora, en este punto hay dos cosas. En este punto hay dos cosas. La idea de acá es venir y refrigerarla en una bolsita. Voy a traerme una bolsita. Voy a traerme una bolsita para que ustedes vean. Yo vengo y la refrigero mínimo una hora. Una hora, tomo una bolsita nueva o plástico adhesivo o una caja, un recipiente hermétrico. Voy a tomar esto y yo la aplasto. ¿Para qué la aplasto? Primero, para que sea más cómodo. Si voy colocando masas en el refrigerador, la cierro bien, le coloco la fecha y la dejo reposar. ¿Por qué la fecha? Porque si usted quiere hacer para vender, usted sabe que va usando el método PEPS. Primero entra, primero en salir, ¿verdad? Entonces, podemos congelarla. Sí, yo la congelaba hasta una semana. Bien, bien guardadita. Máximo una semana. Y se puede refrigerar hasta varios días. Se puede congelar hasta más días, pero depende de lo que ustedes tengan en el congelador. Recuerden que hay que tener cuidado con la manipulación. Ahora, ¿puedo hacerlo a masa hoy y utilizarla mañana? Sí se puede sin ningún problema si usted tiene varias cosas que hacer. Entonces, yo ahorita como no tengo refrigerada, vamos a simular que ya está refrigerada una hora, mínimo dos horas. Cuando ya sale refrigerada, ella va a estar más durita. Si está muy durita, ustedes van a agarrar y la van a trocear con una rasqueta y apenitas la van a unir con el calor de sus manos a desboronarla. ¿Está bien? Si está descongelada, ustedes lo que van a hacer es sacarla del congelador a temperatura ambiente y se esperan completamente unas horas hasta que ella se descongele. Y ya ahí sí, este, hacemos lo mismo con una rasqueta, la separamos y la volvimos a unir y ella ya está completamente flexible. ¿Está bien? Entonces, sí sería bueno refrigerarla, ¿ok? No voy a utilizar tampoco demasiada harina, solo la cantidad necesaria, ¿ok? Voy a tomar mi bolillo. Creo que voy a hacer más. Recuerden que es refrigerarla. La pueden refrigerar sin ningún problema. Yo prefiero refrigerarla. ¿Puedo hacer una receta para diabéticos? Una receta para diabéticos. Vieras que en tips tenemos doña Zeynes. Tenemos mucho... Zeyni. Doña Zeyni. Ay, perdón como lo pronuncio. Tenemos muchos productos gluten free. Tenemos diferentes productos. Si usted tiene algún, alguna, digamos, cuidados alimentarios que usted va a tener, entonces tenemos muchos productos en pavas, gluten free, igual del cuidado para personas que tengan diabetes, celiaquía. Entonces, si usted quiere irse a dar una vueltita en nuestros productos especializados, tenemos también una línea para esos cuidados alimentarios. Y sí, vamos a hacer recetitas con harina de yuca, con harina de papa y diferentes recetas para que más adelante, porque yo sé que ahora muchas personas se preocupan mucho por sus alos, ¿verdad? Entonces, es muy importante eso. A pesar de que ahorita yo estoy trabajando la masa recién hecha, sí es bueno refrigerarla un poquito, ¿verdad? Entonces, vamos a estirarla. ¿Ok? Vamos a estirarla. Yo como siempre me lleno de harina la gabacha. Ay, no. Bueno, vean, vamos a estirarla a unos milímetros. Unos dos, tres milímetros. Que no quede ni muy gruesita, ni muy delgadita, ¿ok? Vean, a este espesor me parece muy bien, ¿ok? Unos dos milímetros aproximadamente. Yo voy a utilizar este cortador de empanadita. Lo había comprado hace un tiempo en Tips. Entonces, si ustedes quieren consultar, pueden preguntar al 25432100 o al WhatsApp 6130606. Este set traía cuatro cortadores, pero si usted no tiene o no cuenta con este tipo de cortador, perfectamente puede utilizar un aro de metal, un vaso o lo que ustedes tengan con facilidad. ¿Y si, Jessica, quiere ayudar a tener la masa para que se dé la cocina? La masa siempre es bueno que, digamos, descanse y que se relaje, que todos los ingredientes se integren bien. Porque es importante hacer este paso, incluso, como les digo, si ustedes quieren hacerla con un día antelación y refrigerarla y utilizarla mañana, lo puede hacer sin ningún problema. Y también porque me preguntan muchas veces que si también se puede congelar. Sí, yo la he congelado hasta una semana bien cerradita la bolsa en una caja hermética. Entonces, para que tengan la seguridad de que la masa va a funcionar tanto ahorita como en refrigeración o congelación, de la misma manera la masa no va a cambiar. Si la masa se les encoge, vean que yo acabo de cortar el redondel y la masa a mí no me ha cambiado la forma. Quiero que observen esto. Yo corto y la masa no se me ha encogido en ningún momento. Hay personas que no sé si les ha sucedido que cortan y la masa se empieza a achicar o encoger. ¿Por qué? Porque la batieron mucho o le desarrollaron el gluten a la pasta. Por eso es importante que cuando hacemos el proceso de la borona y el último ingrediente, que es la grasa, que es el queso crema, que integro, no lo sobrebatan. Porque ese es el problema de por qué se les encogen estos productos, porque ya los sobrebatieron. Entonces, recuerden que esto es como hacer algún tipo de pasta quebrada. Entonces, no necesita que la mezclemos demasiado. Incluso ahorita voy a sacar estos redondeles y le voy a dar otro tip a ustedes. Yo perfectamente puedo venir y tomar estos retazos, ¿ok? Y volverlos a estirar. Pero vean la manera en que los voy a tomar. Yo apenas los voy a integrar, no los voy a amasar así, ni voy a estar manipulándolo demasiado. Porque las masas de pastelería son muy delicadas. Entonces, lo mínimo las puede afectar. Entonces, mi recomendación es recogerlo lo más rápido posible y manipularlo lo menos posible. ¿Está bien? Vean que yo perfectamente lo puedo estirar. Y siempre es importante, como les digo, refrigerar las pastas, para que las pastas se relajen, se integren mejor los ingredientes. Y hasta refrigerado se manipula hasta aún mucho mejor. Por eso es importante darle ciertos reposos a veces a las masas. Entonces, vean que perfectamente yo vuelvo a estirar. Bueno, este ya me salió un poquito corrido. Pero, vamos a estirar por acá. Vean que esta me salió. Pero igual puede servir. Vamos a estirarlo un poco más. Y vean que aunque yo estoy usando una masa de recortes, la masa no se me está encogiendo. Vean que la masa sigue del mismo tamaño. Y el recorte lo vuelvo a utilizar. Pero, como siempre, recojo apenas con las puntas de mis dedos. ¿Ok? Y entonces, ya acá, como es una pelotita muy pequeña, Yo aquí sí ya tomo de nuevo, masa fresca. Y la uno con la recortada. ¿Ok? Esto es para ya el retazo más pequeño que nos quedan. Y lo vuelvo a estirar. ¿Está bien? Entonces, ya hacemos este paso. De nuevo, yo lo que quiero es que vean que ustedes, el por qué a veces muchas personas se les encoge. Entonces, hay que tener ese cuidado. Yo tampoco me excedo. Voy a correr la batidora que me está pegando. Tampoco me voy a exceder con la cantidad de harina. Otra de las cosas que me gusta mucho hacer es estirar toda la masa y tener casi todos los redondeles listos. La cantidad que les va a salir de esta receta va a depender mucho del aro o el tamaño que usen. Este es aproximadamente como de 10 centímetros. Dice mi aletica. ¿Qué es lo que tienen las empanadas ya hechas y cómo se concentra? Ok. Ya eso lo vamos a conversar. Ya, ya, ya. Les voy a contar. Ahora, el tip siguiente que les voy a contar. Ahora, vean que, qué bonita queda la masa. Ok. Entonces, voy a cerrar eso por acá. Recojo otra vez los recortes. Ok. Y lo vuelvo a estirar o uno con masa fresca. ¿Está bien? Bueno. Ya, esto yo lo continúo más tarde. Voy a explicarles cómo lo voy a rellenar. Para el relleno, voy a quitar esto y esto y esto. Para el relleno, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a utilizar mermelada de piña horneable. También tengo guayaba horneable que les vamos a mostrar por este ladito. Vean qué dice horneable. Y también hay dulce, leche horneable. Vean. Esta presentación de manga es de Ujarrás y lo consiguen en la tienda de pavas. ¿Está bien? Esto no se les va a salir. Esto es especial para horneo. Y por acá tengo piña. ¿Está bien? Tengo piña horneable que es lo que voy a utilizar. Ustedes van a utilizar el relleno dulce que a ustedes mejor les resulte. Entonces, yo por acá, ¿ok? Voy a secar esto. Tomo la masa, ¿ok? Por acá tengo agua. Yo pego las empanadas dulces con agua y le aplico el agua de la siguiente manera. Así un poquitito. ¿Ok? Aquí tengo mi relleno de piña horneable. Tampoco nos vamos a abusar con la cantidad. Colocamos tal vez una cucharadita. Un poquito más de una cucharadita. Y yo la cierro, ¿ok? Le puedo quitar perfectamente los excesos. Y ya sale mi empanadita lista. Si usted no cuenta con este aditamento, no pasa nada. Usted simplemente utiliza un tenedor. Y para colocarlas, voy a utilizar una bandeja de horneo y tapete silicón o papel parchment. ¿Está bien? Bien, estos excesos que yo estoy sacando acá, perfectamente los puedo reutilizar. ¿Cuál es el secreto? Recuerden, no manipular en exceso la masa. Las masas son muy delicadas. Y cierro. ¿Ven? Que siempre va a haber un poquitillo de exceso. Y sale perfectamente. Entonces, vamos colocando de la manera. Ahora, recuerden que si ustedes desean ver la receta de empanadas saladas, van a YouTube. Colocan en Sin Secretos con Doris empanaditas de pollo. Y ahí van a salir la receta de empanadas saladas. Y esta, la que les estoy dando, es de empanadas dulces. ¿Está bien? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, no voy a hacer todas por cuestiones de tiempo. Pero cuando ustedes ya tienen la bandeja lista, vamos a dejar un poquitito de espacio. Ellas no se van a encoger de más. O así. Voy a correr estos redondeles. Esto lo voy a continuar ahora después del programa. O sea, hoy vamos a tomar café con empanaditas de piña. Y, este, ya les voy a explicar entonces el siguiente paso. Ya les voy a explicar el siguiente paso. Entonces, vean. Voy a correr por acá esto. Y voy a limpiar la mesa. Porque yo, hay otra cuestión que no les hago. Yo no las pinto con huevo. Digamos, ahora estas empanadas van para el horno. Y yo no las pinto con huevo. Porque yo, las simplemente les voy a colocar azúcar. Entonces, en mi caso, yo no les coloco huevo. No lo necesitan. Entonces, vamos a tener horno precalentado a 180 grados. Y se van a ir al horno, entonces, alrededor de 30 a 35 minutos. Ustedes van a notar que el bordecito se va a poner café. Y va a estar doradita por debajo. Yo las retiro en ese momento. Y las coloco a enfriar en una rejilla. Cuando están listas y las colocamos a enfriar en una rejilla. Ahora, vamos a tener el siguiente producto. De esta manera. Entonces, ya cuando están listas, ven que no cambian. Yo lo tengo en una latita. Yo no. Después de cocinadas, una lata hermética pueden durar hasta 5 días. Siempre, siempre. Siempre en un recipiente hermético. Puede durarles hasta un poco más. Pero todo puede depender. Pero no les va a durar nada. Porque esto, esto es tan rico que van a ver que. Vean lo de los dorados. Vean lo que les digo. Dorado por debajo. Y el bordecito, ustedes ven. No sé si se aprecia. El bordecito se pone doradito. En este momento es cuando lo retiramos del horno. Entonces, voy a colocarles azúcar. Por eso es que yo no les coloco huevo por arriba. Y vean que esa receta no lleva huevo. Entonces, sin ningún problema. Y vean que no se revienta la masa. La masa no se les va a reventar mucho. Si ustedes no les colocan exceso de relleno. No se les debería reventar. Colocando la cantidad correcta. Entonces, voy a colocarle azúcar. Encima, y es por esa razón, como les repito, que no le coloco huevo. Entonces, voy a colocarles azúcar. Sí, ya se las voy a repetir. Yo utilicé para la receta. Utilicé dos tazas de azúcar. Un cuarto de taza de... Dos tazas de harina, perdón. Dos tazas de harina. Un cuarto de taza de azúcar molida a tips. Un cuarto de fécula de maíz. Una pizca de sal. Dos barras de margarina. Y 125 gramos de... 125 gramos. Bueno, a mí me gusta comerlas así, con una lluvia de azúcar encima. ¿Ok? Entonces, ahí. Ya estamos. Y las colocamos. En un plato. Y yo les recomiendo que si les van a rociar el azúcar, que sea... Este... Y les van a hacer para vender. Las pueden hacer para vender con o sin azúcar. Eso ya queda a gusto de ustedes. La cantidad que ustedes vayan a colocar en una cajita o así y demás. No, es que hay diferentes tipos de recetas ya para personas diabéticas o celíacas. Entonces, ven. Esa la voy a guardar. Vean. Eso no les va a durar nada porque son deliciosísimas. Y si las guardo hacia el recipiente hermético. Si les incorporan el azúcar, ténganlo en cuenta que el tiempo de vida se puede acortar más. Entonces, mi recomendación es, si ustedes tienen visitas o así, colocarles el azúcar el mismo día que las van a comer. En polvo. Si no viste el programa del inicio, utilicé azúcar molida de esta. Para la masa y para ahorita que estoy rociando. ¿Ok? Azúcar molida de tips es la que estoy utilizando. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y recuerden que si tienen dudas con nuestros productos, vean. Voy a cortar una para que la vean en el centro cómo se ve. Voy a cortar una para que vean cómo se ve por dentro. ¿Está bien? Voy a cortar. ¿Este limpio? ¿Qué se ve? Vean. Vean. Que el relleno es muy sostenido. Es delicioso. Entonces, para que lo tengan en cuenta. El relleno no se va a salir. Y ese sería nuestro programa de hoy. Recuerden que si tienen dudas de nuestros rellenos horneables, pueden consultar al 2543-2100 o al 2543-2100 o al 6130-0606 vía WhatsApp. Que todos tengan un feliz viernes. Esta receta va a quedar grabada de manera permanente en YouTube en Sin Secretos con Doris y también en el Facebook de Tips Costa Rica. Pueden seguirnos y darnos likes y corazoncitos en Instagram. Que Dios me los bendiga y que tengan un feliz fin de semana. Hasta luego. Gracias. Gracias.